¿Qué es la gobernanza? La gobernanza es una palabra que implica que las decisiones de intervención sobre el agua deben ser tomadas en forma participativa. Ahora, gobernanza no excluye la autoridad, no basta con tomar decisiones consensuadas, sino que tiene que haber un sistema de fiscalización, de vigilancia, de incentivos, de apoyos que logren que se cumpla. Tanto del lado de los interventores que son de grande minería, por ejemplo, de expansión urbana, como por parte de los diferentes usuarios, hasta para que no bomben más allá del agua que se les ha entregado. Se necesita no solamente la gobernanza, sino el sistema que permita que lo que se acuerde en forma colectiva se cumpla. Gracias.